Debería hacer un dibujo de Hinata, porque creo que me lo pidieron hace un día. Sí, pero como estaba bien el partido y estaba combinado, no me acordaron las ajenas. Entonces voy a hacer el dibujo de Hinata que prometí. Otra vez queda uno, pero para seguir los videos que tengo. Puedo hacer en esta hoja, a ver, donde la uso. Esto vamos a hacer acá. Todo por acá, todo por acá. Se lo dejo. La barqueta no sale. Esa es la nariz. Se puede servir los otros. Hola, Arecidas. Si, el favorito, si bien. Kahlo, 김� фотori. Este cine osha que llamarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!